Cumbia 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 Necesita de la sal Si tú llegas al santuario Estoy seguro que asombrarás Las pruebas de sus milagros En las paredes no caben guiar Enjambres de peregrinos Junto a la virgen se ven llegar Y dando gracias al cielo Hasta sus ojos se ven llorar La virgencita, virgencita Virgencita de la sal Ay por Dios te pido la bendición Virgencita de la sal Y para nuestro pueblo la protección Virgencita de la sal Impiales tariño con devoción Virgencita de la sal El impiales está el santuario ¡Qué lindo es! La virgencita, virgencita Virgencita de la sal Ay por Dios te pido la bendición Virgencita de la sal Y para nuestro pueblo la protección Virgencita de la sal Prita virgencita yo voy pa' allá Virgencita de la sal Y voy de paso pa'l Ecuador Virgencita de la sal Voy llegando a mí Yo quiero bailar Virgencita de la sal Virgencita de la sal Virgencita de la sal